Yo también estoy mamado de hablar de Luisa Fernanda W, se los juro, estoy harto. Yo no tengo miedo. A mí no me dan miedo abogaduchos de Quinta. Hola chicos, me encantaría que se suscribieran para ser una familia más grande y comenzamos. Nicolás Arrieta habla sobre la demanda que a Luisa Fernanda W en su contra. Dice que está cansado de esa situación, pero que no tiene miedo en lo absoluto. Es más, incita a que Luisa le envíe la demanda por correo e incluso que le dé la dirección de su casa. ¿Qué opinan ustedes? Varios canales de televisión de Colombia publicaron la noticia acerca de que Luisa Fernanda W planeaba demandarme. Debido a un comunicado que ella misma publicó en sus redes sociales. Yo también estoy mamado de hablar de Luisa Fernanda W, se los juro, estoy harto. Ya estoy mamado, en serio, ya, o sea, ¿qué más que otra estupidez va a ser, por favor? ¿Por qué? Sin embargo, decidí denunciar que habían publicado estos tipos de enlaces de estafas chinas, ¿sí? Que les habían pagado para promocionar productos que nunca llegaron o que cuando llegaban, las pocas veces que llegaban de China no funcionaban. Cuando yo compré un producto de esos, a mí me dio como susto, yo dije, ¿será que no me va a llegar? Es que ella los compró. Sí, yo los compré. No funcionan, pues, pero... Ah, bueno, entonces es otro tipo de estafa. Esa es otra cosa, pero ella no es culpa, pues, de ella. Aunque ella diga que le funcionan, le funcionarán a ella. Ah, no es culpa de ella. Para mí sí es culpa. Pues le funcionan a ella, pues no le funcionan al resto de la gente, pues no sé. En fin, el cuento es que yo estaba preocupada por eso porque yo dije, si no, ¿a quién le reclamo? Claro. ¿Sabes? Como ¿a quién le hago el reclamo de...? Porque le voy a decir a ella, dentro de los millones de seguidores que tiene, ¿cómo va a hacer, pues, para responder todos y cada uno de los mensajes de pronto si tengo el problema? No tuvo problema porque si llegaron, que no funcione. Es otra cosa, pues, pero sí cae ahí. Pero correcto. Luisa lo hizo con cuatro productos distintos, ¿sí? Una mierda eléctrica para hacer abdominales, una plancha del pelo, un limpiador de espinillas y no sé qué otra verga, pero ahí lo pueden ver en las denuncias. Es absurdo que pretenda denunciarme por calumnia. Sin embargo, decidí esperar para hacer este video. Mi correo es público, Luisa. Puedes enviarme la denuncia por correo. No solamente eso. Te doy la dirección de mi casa u oficina. Te doy la dirección que necesites para que me la envíes. Mi número de teléfono para que se lo pongas ahí cuando la hagas. Te lo pido. En serio. Hazlo. Mándame un mensaje privado. Dile a tu abogado que me escriba por Twitter. Sin problema te doy mi dirección. Yo no tengo miedo. A mí no me dan miedo abogaduchos de Quinta. Créeme. Quiero hacer un par de esto también muy importante. Porque acuérdense que el coronavirus está llegando de China. Y tengan cuidado con lo que pidan de China. Especialmente si lo promueven influenciadores. Si son productos chinos que promuevan influenciadores. Pues no tengan cuidado. Igual porque esa mierda nunca llega. Así que nos salvaron, ¿no? Ahora van a salir a decir en sus redes. Ay, agradezcan que nunca les llegó lo de China que pagaron. Porque es que les hubiera llegado el coronavirus. Agradezcan. Amigos, agradezcan. Familia. Les salvé la vida del coronavirus. A través de sus historias, Nicolás Arrieta se burla de Luisa Fernando W. Ya que sus seguidores la han estado comparando con el coronavirus. Y hace varios chistes sobre la demanda que le harán. A respecto al último video, quiero jugar a un juego que me parece muy chévere con todos. Voy a dejar la imagen acá. Si quieren jugar, me cuentan. Está buenísimo, así que avísenme. Los que quieran jugar, me avisan. Y los que digan que estoy estafando, los denuncio por calumnia. Porque eso no es ninguna estafa, ¿sí? Es un juego que estoy haciendo con mis seguidores. Es algo natural y normal. Bueno, ¿vale? ¿Vale? Un comentario aquí de Adelaida Galeano que dice... La página que promocionó Luisa W es como mi papá. Desapareció y solo volvió porque lo habíamos demandado. Me contactó un abogado que se llama Abelardo. Nada. Pues es de acá, es latinoamericano. Me dijo que me iba a representar en el tema de Luisa Fernanda W. Y pues nada, me dijo que iba a dejar todas sus labores de su primer trabajo. Que es la Plaza Sésamo. Para representarme en este caso. Estoy muy agradecido. Gracias, Abelardo. Visto que están publicando una imagen. Que ya la verdad me parece que las comparaciones son odiosas. Y ya se están pasando un poco. O sea, todo tiene sus límites. La verdad, o sea, ya no... Pues, no sé. Como que haya gente que compare un virus con Luisa Fernanda W. O sea, eso ya se le sale de la cabeza a nadie. O sea, se le sale de la cabeza a todo el mundo. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Debería darles vergüenza. ¿Qué les ha hecho el virus? Ni siquiera ha llegado a Colombia. ¿Sí? ¿Para qué? O sea, ¿por qué hacen estas comparaciones tan odiosas? ¿Sí? El pobre virus. La Segura habla sobre su día. Cuenta que estuvo un poco triste. Y nos muestra que volvió a Cali. Y pasó el día con su abuelo. Pasó con las otras historias. Pero bueno. El hecho es de que sí. Les estaba contando que hoy no me sentía como muy enérgica con la energía así. Sino con una energía de shit. Me sentía como una cacahoe. La verdad. Y estoy bien. No se preocupen. O sea, de hecho, básicamente. Toda mi vida está súper bien. Pero sí hay ciertas cositas en la vida de uno. A veces sea una bobada. Porque uno a veces se puede como aburrir o poner down por una bobada. Pero que igual son cositas que te pegan. Entonces, pues así me he sentido hoy. Igual después de un día gris. Al otro día, en serio, siempre vuelve y sale el sol. Para mí siempre es así. O sea, que mañana yo declaro que la voy a dar toda con toda la energía del mundo. Y ya. ¿Cómo están ustedes? Oigan. Tengo un viaje relámpago en este momento. O sea, miren. Estoy alisando maleta porque viajo a Cali de la nada. Y después de eso, hoy les voy a mostrar cómo voy a viajar. Yo y cómo normalmente viajo yo. Yo siempre viajo como en suaderita, en camisetita, súper relajada. Los zapatos ya me los pongo. Por lo general no me gusta maquillarme cuando viajo. A menos de que, no sé, quiera verme muy bonita ese día. Pero no me necesito. No necesito maquillaje para sentirme muy bonita. Así que les voy a mostrar. Hoy, hoy, literalmente me toca mi tratamiento de cava. O sea, voy a viajar con gorra porque me voy a aplicar todo mi tratamiento de cava. Literal, en este mismo segundo. No me importa nada. Igual como yo siempre me baño antes de acostarme cuando llegué a Cali. Me baño y toda la cosa. Porque yo por lo general me lo dejo una hora. El tratamiento de cava. Tardes, bebés. ¿Cómo están? Abuela, saluda. Hola, buenas tardes, preciosas. No las he olvidado para nada. Las tengo muy presentes. Bebé, hoy voy a estar como medio ocupada, muy ocupada. Así que voy a estar un poquito perdida por acá por las historias. Ahora es que todo el día las mil rayitas. Pero bueno, creo que sí voy a estar ocupada porque voy a estar haciendo unas cositas por acá. Y nada, los amo con todo mi corazón. Espero que tengan un feliz día. Hoy he volteado, mejor dicho, a cuatro manos. Y hoy decidí estar sin make-up porque no quería, o sea, pues con poquito. Realmente me apliqué como un hidratante. Me hice las cejitas, eso sí. Me apliqué un poquito de pastelinita y me apliqué brillito. Pero no quería base, ni polvos, ni nada. O sea, quería estar así, fresquita. Sobre todo lo fresquita, ¿no? Miren, ven. Pero están desesperadas todas las agureñas preguntándome que dónde compré este, sobre todo tan divino. Lo compré en... Este fue todo el video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse. 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 No olviden dejar su like y suscribirse.